Romantic style in the world, en la monarquía Master, Bombo, Gangster, el Flex y el Nigga en fusión Para la niña más linda del planeta entero Yo, listen up Y ese es Nigga Te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el locero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción existe melodía Tú me haces falta, baby, de noche y de día Si tu inspiración me existiría esta buen día Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar Y a las estrellas llegar Con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro, baby Tú no te imaginas la falta que me haces Cuando no te tengo cerca Me muero por llamarte Desde que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Desde que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Desde que te quiero, baby, te quiero Ay, nena, tú sabes cuánto te quiero Ay, nena, tú sabes cuánto te quiero